Chao, expresidente. Para el sistema de salud de todos los colombianos. Mucha atención que la Superintendencia Nacional de Salud acaba de notificar a las directivas de la EPS Sanitas que procede a la intervención de esa entidad prestadora del servicio de salud que hoy tiene, ojo Jorge Alfredo, 5.700.000 afiliados en todo el territorio nacional. Desde hace varios meses, el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el ex superintendente de salud Ulay Beltrán, incluso el presidente Gustavo Petro, habían emprendido una serie de acusaciones, de señalamientos, porque habían dicho que en su momento las directivas de la EPS Sanitas se habían gastado los presupuestos máximos, se habían gastado las reservas técnicas en asuntos que no tenían por qué, que ellos tenían que guardar los dineros y no gastarlos y no utilizarlos. En ese contexto, en un contexto de largas semanas de descalificaciones, en particular del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, en debates en el Congreso y en audiencias públicas en todo el país, se confirma, Jorge, la notificación hace minutos por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, repito, de que el gobierno del presidente Gustavo Petro interviene en una de las EPS más grandes de Colombia, como es la EPS Sanitas, que le repito, tiene 5.700.000 afiliados. Eso qué significa en la práctica hoy para quien nos escucha y está angustiado y preocupado. En principio, no tendría por qué haber modificaciones sustanciales en el servicio, no tendría por qué haber suspensión del servicio. Las experiencias de las intervenciones, Jorge, hay que decirlo, no han sido buenas. No sabemos qué pasa con esta, pero usted sabe que al final del balance de la intervención de la EPS, SaludCop, las cosas no salieron bien. Pero lo que pasa en este momento es que el Estado asume el control de esta EPS, de Sanitas, la atención de los pacientes, el manejo de los centros médicos, todo para 5.700.000 afiliados, pacientes de Colombia, lo asume desde hoy la Superintendencia a través de un interventor. Esto que implica, Jorge, mirando a largo plazo, que el gobierno del presidente Gustavo Petro ya tiene con mucha suficiencia las mayorías de los pacientes de Colombia manejados por entidades estatales. Si usted suma la nueva EPS y suma las EPS intervenidas, que ya son varias, y le suma la EPS Sanitas, Jorge, el gobierno del presidente Gustavo Petro perfectamente, sin necesidad de pasar por el Congreso de la República, la reforma a la salud podría ser la vía administrativa, como ya lo ha venido haciendo a través de diferentes resoluciones y decretos. Y ahí está la bolita de la intervención que en minutos se va a oficializar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Una decisión con ondas, muy ondas implicaciones las que está tomando hasta ahora el gobierno del presidente Gustavo Petro. Como dice don Ricardo Espina, director del servicio informativo en esta primicia de Blue Radio, 5.700.000 usuarios de Sanitas, de la EPS Sanitas. ¿Consecuencias y qué quiere decir esto, don Pedro Viveros? Jorge, primero yo quisiera mirar de qué se trata la intervención. Entonces hay que tener en esto mucha, digamos, calma en principio, para mirar de qué se trata la intervención, cuáles son los términos que el superintendente ha tomado contra esta importante EPS. Dicho eso, Jorge, examinando cuál va a ser el auto y cuál es la intervención que va a hacer, pues por supuesto que tiene unas ondas, un calado muy grande, dependiendo, repito, del tipo de intervención que vaya a hacer el superintendente. La peor, por supuesto, es que terminen liquidando esa EPS. El presidente ha venido diciendo que el sistema en su totalidad es un sistema que no está financiado y que muchas EPS tienen muchos inconvenientes financieros. Entonces, y que están, digamos, retrasados en los pagos, no le pagan a las EPS, en fin. Entonces todo eso hay que examinarlo muy bien, porque si se liquida esa EPS, por supuesto, vamos a tener un camino que van a tomar todos estos pacientes a las diferentes EPS que quedan. Y también podría fortalecerse la nueva EPS. Esa nueva EPS es del gobierno. Le falta un trámite, porque en este momento, por constitución, esa nueva EPS tiene el mayor socio, son las cajas de compensación. El gobierno tendría que hacer internamente un cambio muy fuerte, si de pronto somete eso a una financiación más amplia, que no puedan cumplir las cajas de compensación, que hoy tienen el 51%, para tomar el control completo. El presidente hoy tiene al presidente ejecutivo, pero la Junta es mayoritariamente de las cajas de compensación. Y lo podría hacer vía recibir esta serie de pacientes a la 9 EPS y ahí tramitar esa reforma que él quiere, en lo de atención a los pacientes. Pero el presidente no puede tomar decisiones que solamente puede tomar el Congreso. Por ejemplo, el financiamiento, ese tipo de cosas no puede el presidente. Además, a pesar de que él quiera hacerlo por la 9 EPS, no lo puede hacer. De una. Ricardo. Sí, pues, Jorge, que frente a este asunto, tenemos que conocer detalles, es cierto, pero, Pedro, una intervención es una intervención. Asume el control de la EPS Sanitas el gobierno nacional. Interviene. Básicamente eso. No, hay que saber las razones. Repito, simplemente es mi análisis, Ricardo. Usted da la información, yo doy el análisis. No, claro. Voy a decírselo también y voy a volverse a repetir. Me gustaría, como analista, leer lo que está diciendo ese auto, simplemente eso. Los motivos los ha venido esgrimiendo desde hace semanas el gobierno del presidente Petro y había dicho, entre otras cosas, que se habían gastado las reservas técnicas y no podían hacerlo. La verdad es que la mayoría de las EPS se gastaron esas reservas técnicas por una razón, porque atravesamos una pandemia, fue un imprevisto y el propio gobierno ha tenido retrasos muy grandes en la entrega de los recursos. Por un lado, recuerde usted la plata que se utilizó para la atención de los pacientes del COVID a través de los famosos presupuestos máximos y la ley de punto final que apenas está tramitándose. Eso es herencia del gobierno anterior, eso no es de este gobierno. Pero en este gobierno hay un asunto que es claro. No quiso el gobierno del presidente Petro reconocer, incluso se lo dijo Aldo Cadena, el presidente de la nueva EPS, que fue secretario de Salud del presidente de la República, que la unidad de pago por capitación, que es el mínimo que se paga por cada paciente, era insuficiente. El ministro Jaramillo dijo que no, que eso no lo decía en ningún análisis financiero, cuando la mayoría de los actores del sistema le decían, es urgente que se haga el reajuste. No se hizo el reajuste, las EPS quedaron en una encrucijada diciendo, o nos gastamos las reservas técnicas o dejamos de atender a los pacientes. Y decidieron gastarse las reservas técnicas, pero como en teoría no podían hacerlo, entonces la Supersalud considera que esa es una causal de intervención de la EPS. ¿Qué pasa, Jorge? Son 5.700.000 pacientes que ahora tendrán que ser asumidos por parte de un interventor y por parte del Estado. Esto abre la puerta a demandas, seguramente por parte de Keralty, que son los inversionistas mayoritarios, que es un grupo internacional, y al que incluso el gobierno y algunos senadores petristas como Wilson Arias acusan de sacar supuestamente las ganancias del país y dejar aquí solamente el hueso del negocio. ¿Eso sería, esos 5.700.000 terminarían en la nueva EPS? Pues, es decir, puede seguir funcionando Sanitas con el mismo cascarón. Lo que pasa es que esto sí hace que la gente empiece a pensar, como todavía libre elección, en buscar otras EPS para afiliarse. Y está, como decía Pedro, evidentemente, la posibilidad de que se vayan a la nueva EPS. Ahora, el gobierno del presidente Petro hoy tiene la posibilidad de hacer la reforma... Coincido con Pedro en que la totalidad no, pero sí la mayoría, a través de reconsoluciones y decretos. Sumando a los afiliados de la nueva EPS, sumando a los señores afiliados de Sanitas y de las otras EPS intervenidas, tiene básicamente, muy seguro, ya vamos a hacer la cuenta, más de la mitad de los colombianos y a través de resoluciones podría simplemente empezar a hacer la implementación. Y el presidente lo dijo recientemente en varios eventos. Dijo, empecemos a implementar la reforma a la salud de los CAAPs y de los equipos en el terreno a través de los pacientes que tenemos en nuestras manos. ¿Qué sucede, Jorge? Y acojo la petición de Esteban y de todos. Claro, aquí no hay que llamar al pánico, pero hay que ser realistas. Expertos en financiera del sistema de salud consideran que esta jugada del gobierno es muy arriesgada, muy seria, porque si esto no sale bien, básicamente es la ficha del castillo de Naipes que faltaría por tumbarse para que el sistema se caiga. Si esto no sale bien, si el gobierno no se mide el corozo bien con las implicaciones de esto, esto puede llevar en la práctica a que la crisis explícita de la que hablaban tanto antiguos ministros como Carolina Corcho se ejecute y en poco tiempo tengamos situaciones mucho más difíciles, apremiantes, no solamente con medicamentos, sino también con atención de pacientes. Así que estamos hablando de temas muy delicados, entiendo el llamado a la calma, pero se están jugando cosas muy serias y esperamos las explicaciones del superintendente de salud para que nos diga cuáles son los detalles de esta intervención. Los detalles y mirarlos, como dice don Pedro, porque decía que como usuario, Juan Camilo.